Los años 2600 Cuando el tirado mató Las calles de carcas regaladas Aquella historia vivió Cuando allí llegaron de soledad Aplausos en cadenas de zapatillas Es la límite perpetua Es la límite perpetua Es la límite perpetua Es la límite perpetua Un matrimonio africano Es la voz de un español Y a su negra le pegó Cuando allí se reventó el negro No me canta por favor No se escucha la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra No le peguen a ella No le peguen a ella